¡Aplausos! Los hombres están critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo, o si fui Se dicen muchas cosas más que mucho me interesan Porque pierden la cabeza cuando se de mí Yo sé que hay muchos que desprecian cuando ardieren Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrete sin suspiro y se queda Casi los miedos resofrando como un son Si fea soy más, pongámosle Que de eso aún no, no me enteré En el amor yo sólo sé que a más de un fin se pede a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y preguntar Más de la feandad que Dios me dio, sí, mucha mujer Me la envidió y lo dirán que me cumplí porque modesta siempre fui Yo soy así, chao, chao Y ocultan de mí lo que se pierde Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Algo a otros primores que producen sensación Si soy fiel sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto el camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la línea peredí, se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, más el mundo me interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecen cuando pierden y suspiren y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si romino y se quedan así romino rasoplando un poco Si feas hojas pongamos rey, que de eso aún no me enteré En el amor, nuestra más mujer que te queda bien Podrán decir, podrán hablar y murmurar y hasta lo pregunar Mas la feadad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me incluye porque es bonita siempre Yo soy así